Tendrán que ponerlo en extremo. Esto en extremo sí que va a estar gracioso. ¡Venite! No pasa nada, te dejo sobrevivir. ¿O no? Soy como un puto perro de presa, ¿sabes? ¿Me vas a curar? Gracias. Tampoco va a ser mío, pero gracias. Solo voy al de los explosivos. ¡Vamos! Ay, casi Casi, casi, casi Tan cerca y tan lejos Sí Mi propio modo de juego ¡Hola! ¡Ah! No vamos a ganar ninguno Vamos a quedar en empate ¡Ah! ¡Ah! No No da tiempo ¡Hemos ganado! ¡Sis putas bajas! ¡Sis putas bajas, tío! Me siento orgulloso de mí mismo ¡Soy la hostia! ¡Soy la puta hostia, tío! Va a vestirme Va, pues yo voy a cortar directo ya entonces Así hago mis cositas Mejor jugador Dark Wolf Puto Dark Wolf Puto Dark Wolf A puto machete A puto machete Soy la hostia Soy la hostia Soy la puta hostia Es que soy la hostia A puto machete Con esto y mi coche ya tenemos para la 8 Ya me ha hecho el diente ¡Chao! ¡Pfff! ¡Ffff! Gracias.